Me enamoro de él Cada vez que lo veo Me lo guardo en la piel Y lo llevo en silencio Te juro luna, luna, luna gitana Que no se va a escapar Te pido luna, luna, luna gitana Cuéntale qué pasa Dile cuánto lo extraño Como mis labios Se derriten por un beso Dile cuánto le amo Que paso al paso Yo por él me estoy muriendo Un hechizo tal vez Algún buen agonero Un brevaje de miel Para entrar en su sueño Te juro luna, luna, luna gitana Que no se va a escapar Te pido luna, luna, luna gitana Cuéntale qué pasa Dile cuánto lo extraño Dile cuánto lo extraño Dile, luna, 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 luna gitana Cuéntale, luna, 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 luna gitana Dile, luna gitana Y yo por un beso Dile cuánto le amo Que caso paso Yo por él me estoy muriendo Y yo por los labios Como mis labios Como mis labios ¡Suscríbete!